Yo me levanto temprano y me pongo atrás Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar Cambié llamando en descanso porque en invierno uso chancla Y yo lo hago pa' notarme y en el fresquito de la mañana Todo el día en la calle, en la plazuela, tomando el aire Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver Con los vivos de señoriales que se pasean por él Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver Que en los sequitos de la plaza cuando termina de llover En los días de colores, en la plazuela, tomando flores El aire de la calle, en la plaza, tomando flores Yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta Te quiero, te quiero como lo has esperado Pero yo te amo, yo te amo Cuando te pierdo y cuando te gano Los pantalones sin bolsillos pero los hilos no se amargan Te canto en la lamia del banco, te canto en la calle larga Los mismos te canto un fandango que yo te canto por triana Solo quiero cuarenta pavos para dormirme y en una cama no quiero morir Soy vagabundo, llamante de la noche El aire de la calle, el aire de la calle, a mi me huele a tomar fresca Yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta Que pena, mira que pena, que mi mellero no tiene piedra Quien pudiera, quien pudiera, pintar olores en la arena Veneno negro yo tengo en la sangre En mis brazos tengo cinco tatuajes Yo nunca lloro porque vivo en carnavales Me pago en la carneta y me lanzo pa' la calle 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 Y me lanzo pa' la calle